en 2017 ok a 2017 ya hace mucho tiempo es la derración pues yo sentí raro cuando ella me dijo eso y se te declaró así bien bonito en tus ojos reflejan necesidad y humildad no sí porque pues sí como era yo antes y como estaba la casita y tenía necesidad tenía necesidad y por qué no lo buscaba a mí seponte no porque entonces yo a usted lo tenía como alguien así como crecido y me quedé en la bodega yo iba a decir es que no hablo yo no hablo a un integrante una vez yo de la situación en que vivíamos le pedí lámina y me dijo que lo que me respondió que fuera allá donde se pedía a un integrante una vez yo aquí pasó y yo le dije es que no los echas la mano y me dijo yo no te puedo ayudar anda a decirle a la cama díganos fue antes fue cuando cuando el padre solo la casa y no fue cuando de la lámina y no fue eso fue año pasado antepasado lo de la lámina lo de la lámina si yo siento que el año pasado fue la lámina va a esto no fue en 2019 2020 vaya entonces el sapo la madrina se le declaró y usted sintió raro que fuera su madrina pero sus ojos reflejaban necesidad ella fue lo que me dijo porque porque prácticamente no sé me dijo verdad que vos te has criado de mi padre sí estamos iguales yo pasé lo mismo que vos por lo que yo pasé una niñez bastante bastante dura porque el papá fue algo algo raro drástico con ella entonces pues como que te comprendo me dice y pues no te preocupes que yo te voy a ayudar en todo lo que no te preocupes y ya antes de caer en la enfermedad verdad sí antes de caer en la enfermedad incluso rápido me comentó sobre la moto me dijo en ese tiempo ajá en ese tiempo entonces me dijo mira me dijo que crees que podamos hacer para que vos tengas una moto rápido no sé te parece si si plantas una milpa me dijo y yo te ayudo te mando para todo y después de la ganancia que saqué ya con eso completamos para la moto ajá chivo está bien pues bueno le dije a mi abuelo como mi abuelo tiene tierra le pedí 20 tareas una manzana y algo entonces comenzamos a la comencé a cultivar y todo yo ya no estaba estudiando ya era como el segundo año que yo no estudiaba entonces chivo hicimos la milpa luego hicimos la maicillera se sacó un poquito de dinero del consiguero ajá y pues ya después de eso así ya pues que nos dio la noticia la noticia que le encontraron cáncer ajá y ya fue que ni modo ni modo nos dijo que se iba a separar por un tiempo de nosotros que la comunicación no iba a ser igual y ya así fue como le digo nos he comunicado con nosotros el tiempo y pues ya de ahí como de que nunca perdimos la comunicación y chivo fue que comencé a trabajar estudiar trabajar estudiar me salía a mitad de año por tratar de siempre trabajar y estar estudiando y pues ya de ahí cuando ella se conectaba cuando se daba cuenta que yo me salía de la escuela me pegaba a mi regañado si yo llegara hasta allá en estos momentos no hombre jalón de orejas ah? ella te diera jalón de orejas ella me decía es que yo quiero como siempre estés en mi escuela y ella pues le decía no es que piense que no hay dinero no hay tan paja solo por huevón era? o sea porque prácticamente nosotros no hemos tenido ayuda de nadie solo de mi madre entonces era por trabajar ajá era por trabajar obligadamente aunque yo no quisiera y pues bueno siempre y en el año que ella ya salió de eso todavía comenzaba a salir del cáncer fue que me hasta me dijo mira te voy a mandar a un colegio cristiano tal vez así logras entender y a poco me metí al colegio de liceo liceo cristiano ah! ahí estudiaste pues ahí estudié ah! como has cambiado sapo saqué mi octavo entonces pues chivo ya ve que era cristiano todos los días con mi biblia y aplaudiendo pero le sirvió se imagino son buenos principios que enseñan de todas maneras y pues esa es la buena historia que tenemos pero así ahí se fue concretando todo esto que ahora ok vaya sapo entonces ahora sí nos va a invitar a pasar a su bonita casa o nos va a tener aquí afuera todo el día si solo le enseño un video vaya ya va a ver como era yo hace 3 años ah! es que yo me acuerdo que vos llegaste a un momento que eras un poco gordito cuando tenías como 14 15 años es que me acuerdo es que hubo un tiempo que si se había puesto gordito cuando tenías como 15 14 años y y y me acuerdo también que hubo un tiempo que te habías desaparecido que yo no te miraba aquí en tu casa quizás fue el tiempo que me fui a trabajar yo creo que sí porque ajá porque hubo un tiempo que no te miraba por acá yo ahí tenía 14 años ajá vaya entonces una vez que lo vimos creo que lo encontramos cuando íbamos allá a la sandillera por allá por el callejón de donde la norma allá para adelante y me acuerdo que lo encontrábamos una 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 así negrito el camarada y cachetoncito gordito y entonces como si que ella va mal pero fue después que te diste el gran estirón que te pusiste más alto y y este y te adelgazaste también ah chicle hiciste el milagro chicle como ha cambiado ese fue el segundo año que yo ya no estudiaba porque el primer año nos fuimos hasta Santa Ana a vivir con mi mamá que mi mamá pues se puso a hacer ventas porque ahí donde vive una tía mi hija es bueno para las ventas entonces mi mamá hacía todo hacía empanadas elote loco cualquier cosa para irla pasando entonces de ahí nos veníamos para la casita y de ahí pues el segundo año pues ya me dijo mi tío mira me dijo si vos no querés estar sin piso vámonos para San Miguel me allá no trabaja conmigo y ni modo tenés que hacerle porque no te queda bien entonces nos fuimos para San Miguel ya de ahí fue que ya comencé a crecer incluso ¿sabes qué es lo chivo de San Miguel? el calor no no nos fuimos al principio no bola que te gusta el calor de la barra ah si va pues si al principio viejo nos fuimos a nos fuimos a este a trabajar en un concreteado como un estacionamiento del pollo indio donde lo sacan y lo exportan luego el ingeniero nos dijo que nos iba a mandar a hacer un rancho desde cero a la playa del cuco nos fuimos que chivo y comenzamos y todo a trabajar y como con los que andábamos ya estaban mayores solo yo era el único bicho y mi primo aquí abajo me comenzaron a mandar como estábamos a la orilla del mar salí a las lanchas me comenzaron a mandar con una cubeta a pedir pescado ni modo para comer para comer para almuerzo y como a las 9 y media salí a las lanchas me iba toda la mañana con una cubeta y regresaba con pescado cuando ya me hice amigo de los pescadores de los lancheros me comenzaron a mandar con dos cubetas los albañiles los albañiles con dos cubetas una cubeta me la llenaban de pescado la otra me la llenaban de chayelo de camarones no tanto comían de langosta tanto comían ajá langosta jaiba de candado los albañiles y ajá entonces como ya veis yo era gran amigo de los lancheros me llenaban las dos cubetas y cuando yo llegaba ay que onda ya venís de gratis de gratis o pagaba no amistad ah amistad ok entonces chivo yo me conocía mira aquí están tus pescados ya los agarraba y me los íbamos a hacer las otras y pues de ella nos vinimos acabo el trabajo y ya porque descansaron los pescadores ajá ajá y nos vinimos para acá y pues ya volver a pasarlo por serio y pues ajá ahí todavía no había pasado la casa no no había pasado ni por cierto 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 no si lo resintió a él cuándo es que vaya es que lo que pasa es que una vez estábamos en la bodega y vino corecito y yo le empecé a preguntar va que era cuando recién había entrado él va yo le empecé como a conocernos y así va y vino él y me empezó a contar todo lo que había pasado de la vida va y yo le dije que cómo los había conocido ustedes va entonces vino y él me dijo de que antes al principio dice él que llegaba al canal ahí donde usted dice pero que él llegaba como a jugar en las maquinitas era va solo por llegar ahí ajá solo por llegar ahí a meruñear va y dice que una vez vino y usted lo regañó y cómo fue es que la idea es la cosa es que antes no sé si recuerdo yo llegaba con Roberto es que de julio hasta julio antes del canal antes del canal ajá no antes antes de que entrara al canal no pero no pero ajá pero 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 y usted en una de esas pues comenzó a grabar y todo y no estoy alegre porque esta había salido con la cámara y todo y dijimos otra ajá esta es otra oportunidad entonces siempre con la intención de que si no me envía al canal ajá 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 ajá